¡Ale! 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 Fíjame, ay, no sé yo, no te puedo de temor. Si me pierdas lindas, deje mi vida, con los ojos, con los ojos de risa, si no lo mientes, si no lo ves, no te puedo querer. No te puedo querer. No te puedo querer. No te puedo querer. Yo no te puedo querer. No te puedo querer. Yo no te puedo querer. No te puedo querer. Yo no te puedo querer. Yo no te puedo querer. No se rompe, te juro que no pierdo, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. El amor se va así de esta manera, y no ganar un poco para ir con la pena, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. Y NO M意 endeavour, norieben el mirror ze que no quiero creer, no te puedo creer, no te puedo creer. Si el amor se veía, no te puedo creer, no te puedo creer, no y te puedo creer. Y no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!